Oigame bien, oigame bien caballero Que yo les voy a contar la historia de los cueros Como me la contó mi abuelo Como me la contó mi abuelo De la África vinieron, vinieron los cueros Y si no me creen a mí, pregúntenselo a su abuelo Y si no me creen a mí, pregúntenselo a su abuelo Bongo, bongo, bongo cero Les voy a explicar un poco, un poquito de los cueros Bongo, bongo, bongo cero El bongo está repicando, a donde están los rumberos Bongo, bongo, bongo cero Esto es lo más bonito, es la historia de los cueros Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Oigame bien, oigame bien, oigame bien caballero Bongo, bongo, bongo cero Que yo le traigo un poquito de todo, un poquito de los cueros Bongo, bongo, bongo cero El bongo, el bongo, el bongo me está llamando Todos vamos a huaracha Bongo, bongo, bongo cero Juega, bongo cero Juega, bongo cero Juega, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero